Hey Deltos, estamos muy bien más de Javier Max y te traigo la ficha técnica de una de las camionetas Mercedes-Benz Esta es la Mercedes-Benz GLB 250 Automatic 2019 a un precio y ficha técnica Primero principal te voy a comentar el precio a mercado argentino Y esta camioneta no está en nada menos que 85.000 dólares en este hermoso mercado de nuestro país Así que bueno, ahora voy a comentarte también que precios puedes encontrar, que versiones y que caballos Aunque solamente acá tenemos las GLB 200 Automatic y la 250 Matic Que tiene una diferencia de unos 30.000 dólares que realmente me parece bastante Aunque por supuesto son muy parecidas con todos los diseños de Mercedes-Benz, no cambian casi nada por afuera Aunque por adentro tiene sus similitudes y sus extrañeces Así que ahora sí, me callo yo y comencemos con el vídeo La Mercedes-Benz GLB 250 Automatic parte de 15.000 euros Tiene 236 kilómetros por hora y el precio máximo a una observación de 0 a 100 en 6,9 segundos Un consumo de 7,9 kilómetros a 200 kilómetros Un todoterreno de 5 puertas, una longitud de 4,6 metros Un ancho de 1,8 metros y una altura de 1,6 metros Un peso de 1.770 kilos Una gasolina de 660 litros al tanque Con un volumen de 100 filas disponibles de 1.805 litros Un con solamente las filas de atrás de 360 y con toda la fila desplegada de 570 litros Número plaza 5 o hasta 7 Número distribución de asientos 2 más 3 La idea de propósito es impulsar el vehículo Tiene 224 caballos a un 5.800 revoluciones por minuto a 250 litros metros Y un par máximo de 100.800 revoluciones a 4.000 revoluciones por minuto Es un 4 cilindros en línea hecho mayormente de aluminio Con una sendera de 1.191 centímetros cúbicos 4 válvulas, 2 válvulas elevas En culata, inyección directa, turbo, intercóler Su baja de cambios automática de 8 velocidades Y tiene desarrollo de cada 1.000 revoluciones Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta En 66.9, 9.8, 14.9, 21.3, 29.3, 37.4, 47.9, 67, 60.7 y más detrás en 8.2 Discos ventilados con crema gel, eléctrica, sí, por supuesto Y en un neumático 225-45R18, 225-45R18 Neumáticos son iguales de atrás como de adelante Así que espero que te haya gustado mucho este vídeo Esta ficha técnica de la Mercedes GLB 250 Así que, por favor, suscríbete, dale a un like y comenta Para hacer más vídeos falsivos a fichas técnicas de vehículos y noticias Nos vemos en el próximo vídeo Adiós